¿Esta ahorita es para todos abiertos o es como nomás nosotros los que hablamos, o sea, presentamos y hablamos? Sí, ahora va a estar para todos abiertos. Doctor Muro, buenas noches. Que pueda ir compartiendo su pantalla quizá. Doctor, ¿pueden compartir su pantalla para ver que entra normal? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás hijita? ¿Qué dices? ¿Quién es, doctor? ¿Mi nieto? Bien, también. Qué gusto, qué gusto. ¿Ya está el doctor? Sí, ahí está el doctor Javier Martínez. Hola, doctor Muro. ¿Quién es? Doctor Lucías, perdón. ¿Qué tal? La verdad, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Conferir todos estos momentos que estamos aprendiendo bastante con cada charla de ustedes. Muchas gracias, de verdad, y ojalá lo tengamos por acá alguna vez. Gracias, gracias por la invitación, todo un honor. Doctor Espinosa, si usted ya comparte la publicación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y para leerlo presentando al doctor? Sí, y de ahí el doctor ya comparte. Estamos, son las ocho. Ajá. ¿Estás compartiendo, no? A ver. Doctor Muro, por favor, ¿me puede hacer como anfitrión? Sí, ya está, Katia. Gracias. Doctor Espinosa, ¿puede compartir o lo comparto? Comparto. Ya. No sé si se ve en pantalla completa, me avisa. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, ahora sí. Sí, ahí está. Ya, doctor Espinosa. Muy bien. Buenas noches. A nombre de un ratito este... Sí. Espérate un ratito que... Para grabarlo. Un minuto nada más, solamente un minuto. Antes de... Listo, Katia, Víctor, adelante. Muchas gracias, doctor Muro. Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Hoy día, siguiendo con el curso internacional de enfermedades externas, córnea y cirugía refractiva, tenemos el agrado de presentar al doctor Jaime Martínez, que nos va a hablar sobre el tema del recubrimiento conjuntival, cuándo indicarlo, ¿no? Un tema muy controversial, que sin embargo, a pesar de que esta técnica data de los años 50, 60, sin embargo, tiene una indicación respectiva, ¿no? Cuándo hacerlo. Y a veces nos sirve mucho en nuestros países que... en desarrollo, que a veces no tenemos a la mano los tejidos corneales a la mano, ni tampoco a veces una membrana aniótica, ¿no? Entonces, para eso contamos y que nos ilustre un poco más sobre este tema. Nuestro ponente es el doctor Jaime Martínez Martínez, es médico oftalmólogo, egresado de la Asociación para Evitar la Cedera en México, APEC. Él ha tenido su entrenamiento en superficie ocular, córnea y cirugía refractiva en el Vasco Palmer Eye Institute. Actualmente, es médico adscrito del mismo instituto en Estados Unidos, Miami, ¿no? Entonces, lo dejamos al doctor Jaime Martínez y le agradecemos por su disertación que nos va a dar esta noche. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Gracias, gracias, doctor Espinosa, por la introducción. Gracias por la invitación. Bueno, déjame ver si puedo compartir pantalla. ¿Está? Sí. Perfecto, déjame optimizar video. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Está bien. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, un honor todos estar aquí con ustedes. Colegas, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar acerca de los flaps conjuntivales y cuáles son las indicaciones en las que he utilizado, me ha ayudado y cuál es la experiencia, ¿no? Publicada. Bueno. Es muy importante, como ya sabemos, es evitar lo posible un trasplante en caliente. O sea, es la razón por la cual es que el objetivo es evitar un trasplante en caliente debido a que sabemos que la sobrevida de un trasplante en caliente es mala y tiene sus riesgos de reinfecciones, etc. Entonces, yo aquí tengo mis herramientas que a mí me gusta ponerlas en color para evitar a toda costa un trasplante en caliente, ¿no? En este caso, yo voy a hablar acerca de los flaps conjuntivales como parte de mis herramientas. Como decía el doctor, los flaps conjuntivales se han descrito desde mucho tiempo, de los años incluso hay reportes de 1800 que se utilizaba esto, pero no se hizo famoso hasta el doctor Gunderson en 1958 en donde se utilizó esta técnica del Gunderson que es un flap conjuntival total. La mayoría lo uso para infecciones herpéticas ya que en esos tiempos no había antivirales y pues con buenos resultados con la técnica del Gunderson, ¿no? Las indicaciones de conjuntiva del flap las obtuve de este libro, de esta bonita tabla. Me gusta mucho este libro de cirugía de córnea. Como menciono, las infecciones pueden ser una opción. Crea teopatías por exposición, en casos de que no hay otras opciones, ojo seco relativo, úlceras neurotróficas, en casos refractarios posiblemente. Crea teopatías bulosas en caso, por ejemplo, de ojos que no tienen, el pronóstico no es bueno visual. Crea teopatías o serratía perifica, más bien eso es retraer la conjuntiva, no queremos conjuntiva para eso, inflamación, retraerla más bien. Ahí sí, eso estaría yo como no de acuerdo. Pero bueno, soporte para trasplantes tectónicos también puede ser otra una opción en casos necesarios. Este diagrama, me gusta mucho este mismo libro, en donde describe algunos pasos que primero es debridar bien la zona del epitelio, donde queremos colocar el flap, o ya sea el flap conjuntival, o el avanzamiento conjuntival, debridar muy bien, es muy importante, reseccionar lo que es la tenon, no queremos tenon, para evitar retracciones, y sutura nylon 10 ceros. Ese es otro tipo de técnica, muy parecida así como el Gonderson flap, como podemos ver. Bueno, quiero empezar con unos casos. Este caso es un paciente de 40 años de edad, que presentó una infección en urgencias, debido a que estaba limpiando su cochera, y algo le cayó al ojo, sin antecedente del lente de contacto, y lo cultivaban en urgencias, y salió una infección, un microorganismo que en ese momento no había escuchado, tuve que buscarlo. Entonces, se empezó con tratamientos fortificados, y no respondió a tratamiento. Entonces, se volvió a hacer un cultivo con raspado corneal, y salió positivo aspergidos. Entonces, en este momento, ya empezamos a ver, a preocuparnos, ya nos empezamos a poquito, a empezar ahí con nuestro foquito amarillo dado a rojo, ¿no? En donde hay un melting, ya hay un avanzamiento del infiltrado más del 50%, como podemos ver en el OCT, justo en la zona de afección. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hacer? Ya estaba con tratamiento antifúgico, inyecciones intrastromales, cross-linking o rosa de bengala, trasplante, un flap conjuntival con inyecciones, o flap conjuntival con crioterapia más antifúgicos intrastromales. Voy a dejar unos pequeños segundos como ejercicio mental. Entonces, se decidió, bueno, estamos hablando de flap conjuntivales, este, entonces se decidió tomar, hacer un flap conjuntival, como podemos ver en esta zona, estamos quitando todo lo que es el área infiltrada, que podamos ver en el microscopio. Se realiza crioterapia en esa zona de infiltrados, mucho cuidado, porque no es la zona muy delgada, ya que podemos afectarla, perforar. Aquí estamos haciendo nuestro pequeño avance conjuntival, haciendo unos relajantes, y reseccionando lo que es la tenon, lo más posible, tratando de avanzar esa conjuntiva asalación afectada. La sutura en los 10 eros, muy importante, cuidado, no perforar, ya que esas zonas puede haber mucho melting y puede haber una perforación, ¿no? Por supuesto, se continúa con el tratamiento antifúngico, siete días después, esta es la fotoclínica, este es el OCT de la misma zona, podemos ver que la conjuntiva está súper bien adherida a la zona estromal, que es lo que queremos, este, tenemos todavía algo de estroma en esa zona de soporte, ese es bueno, ese es, el paciente perdió seguimiento debido a COVID, este, por medio de telemedicina, etcétera, el paciente está respondiendo ya que no presentaba dolor, empezaba, ya unos, un mes después ya no había el ojo, ya no estaba rojo, entonces, vemos que está respondiendo, a, 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 a contratamiento, este, tópico y aparte el avanzamiento, este, conjuntival, esos siete meses después de cirugía, es antes, eso es después, ahora ya en las últimas, yo creo que en las próximas semanas el paciente se va a hacer un trasplante corneal óptico para rehabilitación visual, este, ya que el, el, el lente escleral no, no, no mejora la visión, este, eh, ¿por qué la crioterapia? La pregunta es, ¿por qué la crioterapia? Bueno, hay estudios que han, eh, indicado que la crioterapia puede ayudar, este, al, al, en caso de infecciones de úlcera corneal, no todos los organismos, como pueden ver ese estudio, este, en cándida que respondió más que las perquilos, eh, junto con el tratamiento antifúngico. Ese es otro caso de un paciente monocular, ojo único, 76 años, antecedente de trasplante, glaucoma, entonces, prácticamente es tu ojo único, tenemos que tener mucho cuidado cuál va a ser nuestro, eh, seguimiento con esos pacientes, eh, más bien, presenta una infección, este, en ese ojo, entonces, es muy importante no un, evitar un trasplante a toda costa, ya que el paciente, pues, sería su segundo trasplante, entonces, el riesgo de glaucoma, etcétera, es grande, entonces, este paciente se, comenzó con tratamiento, eh, tópico, llegó a, a tener un poquito de, de, fuga en la zona, en la zona, este, de la infección, se le coló pegamento, no fue, no fue suficiente, entonces, se decidió ingresar, más bien, meter a cirugía, por supuesto, este, salió negativo, todos los estudios, se le mandó, se mandó ese, ese pegamento, ese anofrilato, a la microbiología, como, hay una deicencia en esa zona, entonces, se, se sutura, este, en esa zona, y se decidió hacer un avanzamiento conjuntival, en esa misma zona, para, este, dar un soporte, y ayudar a la infección, se colocó pegamento, tisular, para ayudar, a la adhesión, y se colocó la, los nylon 10 ceros, este, es un mes posoperatorio, este, el paciente, perdió seguimiento, pero presenta, eh, un ojo, que ya está más, eh, no está tan rojo, este, entonces, hay buenos datos de, una buena respuesta, este, hacia, hacia el tratamiento. Este es otro caso, que lo quiero mostrar, ya que, me hizo pensar mucho, porque, este es un paciente joven, 26 años de edad, eh, estaba trabajando, en, en la construcción, algo le cayó el ojo, se dio una infección, salió fusarium, tratamiento con la tamicina, este paciente, se decidió, hacer rosa de bengala, con luz verde, tratamiento, eh, protocolo que tenemos aquí, en el Vascon Palmer, con el doctor Amezcua, este, el paciente, una semana después de cirugía, bueno, es bien, del, del cross-linking, hay un aumento del hipopio, un aumento de estos infiltrados, eh, eh, se inició en este momento boriconazol, este, o esto es un par de días después, hay una respuesta más, este, de, de inflamación, entonces, en este momento, fue, ¿qué hago? Eh, lo meto a cirugía, el paciente no tenía seguro, el paciente no quería endeudarse, etcétera, entonces, eh, dije un avance, conjuntival, también, es costoso, entonces, decidí esperar, y ve la respuesta que hubo, el hipopio, fue, esto fue una semana después, decidimos esperar, el paciente no quería cirugía, entonces, yo quería hacer una, al mínimo, un avanzamiento conjuntival, o algo para, eh, debido a esa inflamación, esa infección que tenía, que no estaba respondiendo, entonces, decidimos esperar, una semana más, y el paciente respondió, probablemente, era inflamatorio, secundario, la respuesta, del, 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 la rosa de bengala, este es un mes después, este es dos meses después, tres meses, y el paciente, está totalmente, sana, sano, ya no tiene ninguna infección, este, entonces, a veces vale la pena esperar, pero siempre tener en mente, yo pienso que es importante, actuar antes de que, prevenir, prevenir, este, una desgracia, ¿no? Ese es otro caso, un paciente, de 30 años de edad, que estaba limpiando, el triturador de comida, algo le saltó al ojo, entonces, le dio esta infección periférica, este, como pueden ver, esta infección, eh, no respondió a tratamiento, este, de, eh, antimicrobiano, este, los cultivos, salieron negativos, la biopsis salió negativa, todo salió negativo, este, no había respuesta a tratamiento, entonces, se decidió meter a cirugía, hacer un trasplante, eh, cornoescleral, eh, periférico prácticamente, me voy a avanzar un poquito aquí, dado que no teníamos respuesta, no sabíamos que, que, cuál era, de dónde venía, de qué, qué organismo era la, el que, el que estaba afectando, se hizo, eh, el hipopión, se mandó a cultivo, aquí estamos diseccionando lo que es la zona, este, esclero, cornea, esclero hacia la cornea, eh, para mantener la estructura del ángulo, este, por lo más, más impacto intacto posible, seguido por, eh, resección sobre la cornea, un poquito de viscoelástico, y se colocó lo que es la, eh, parte de la cornea, corte de la esclera, y aquí la parte importante en cuanto, en cuanto el avanzamiento conjuntival, es muy importante cubrir esa zona de esclera, eh, para que ayude a sanar esa, esa, esa esclera, ¿no? Este es un mes después de la cirugía, el paciente prácticamente no, no envía datos de infección, por supuesto, el trasplante falló, este, este, seis meses después de cirugía, este, podemos ver, eh, buen, buena resolución de la infección, y, pues, lo que sigue sería un trasplante óptico, que es ideal, ¿no? Eh, la razón que se hizo este trasplante periférico, esto nos ayudó a evitar hacer un trasplante grande, ya que si hubiéramos hecho un, un, eh, tuviéramos tenido que cubrir mucho esclera, hubiera sido un trasplante muy grande, y, pues, el objetivo es, este, quitar menos, es lo más indicado, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué dice la literatura? Hay varios casos, eh, seriados y retrospectivos, en donde buena respuesta a los, estos flap conjuntivales, como podemos ver, este es un serie de casos en pacientes que tuvieron infecciones, como nuestro caso, de, que tuvieron infección en, en, en la sutura, este, de los trasplantes, se le hizo un, un flap conjuntival con una buena resolución, incluyendo, este, hongo, ¿no? Este estudio in vitro, más bien, en vivo, en conejos, este, se me hizo muy interesante, ya que muestra que, por qué la vascularización nos ayuda a sanar, este, se hizo un estudio control, este, más bien, un grupo control, con otro con, eh, pre-vascularizado, una inducción, inducción de vasos, este, por factores, este, angiogénicos en conejos, entonces, se les creaba una úlcera corneal, en los grupos controles, había, este, hubo más dificultad en sanar esa úlcera, a comparación de vasos, de, de córneas que estaban pre-vascularizadas, este, por lo cual, se, en, 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 conclusión, en vasos, los vasos ayudan a sanar lo que es la, la córnea. Ese es un caso muy interesante porque, me gusta, este estudio retrospectivo de ocho casos, en el cual, bueno, si hacemos un avance conjuntival o un flap conjuntival completo, ¿qué pasa después si queremos hacer un trasplante? Pues los trasplantes, bueno, hay mucha vascularización, puede haber un riesgo, alto de, de rechazo por los vasos que llevan a cabo, si se hace un trasplante después del, del trasplante total. Y muy interesante ese estudio de, de un año en el cual esos, esos pacientes que tuvieron un Gunderson flap, después se le hizo un trasplante en ese mismo ojo, ese ojo tuvo muy buen, muy buena respuesta sin, nomás un, un rechazo en los ocho casos. Digo, eso, eso es, me hizo muy interesante. Esta serie de casos más reciente, publicado, 2020, hubo muy buena respuesta, especialmente en infecciones, este, bacterianas, y, este, y fúngicas. Otro, otros, otras, otras causas, más bien, que se le puede aplicar, tener en mente para el flap conjuntival, este es un caso, este, ya de hace unos años, un paciente que tuvo antecedentes de cáncer, de cáncer, de cerebro, sub radiación, entonces presentaba, este, parálisis facial, entonces tiene exposición, y aparte tenía una úlcera, perdón, una queratitis úlcera, neurotrófica, por la radiación, entonces, prácticamente se usó el pegamento, no hubo solución, entonces decidió hacer un, un, un parche corneal, con avanzamiento, este, de la conjuntiva, para, sabemos que cualquier cosa que le pongamos a este paciente, no va a sanar, eh, el parche corneal, debido a la queratitis neurotrófica, y a la exposición corneal, este, entonces podemos, podemos ver ahí, este es el parche, que nosotros utilizamos aquí, es, pre-beta irradiado, que evita, factores inmunológicos, este, es pretratada, eh, muy delgada, de 250, micras, nos ayuda mucho en ese tipo de, de, de agujeros, eh, de perforaciones, este, se sutura con ALON 10 ceros, como pueden ver, y se le colocó un parche, este, perdón, el, el avanzamiento conjuntival posteriormente, sobre la, sobre el parche corneal, este, desfrutadamente este paciente falleció, y, no pudo tener seguimiento, el otro, otros casos, como había mencionado, en pacientes que, el potencial visual no es, no es, es malo, este, y presentan, eh, como pueden ver en este caso, que la, que la teopatía, este, ¿cómo se dice? la teopatía en banda, este, este paciente presentaba dolores, molestias, entonces, eh, recurrencia de la teopatía en banda, entonces, se decidió hacer un Gunderson flap, eh, como pueden ver, aquí nos, dividamos lo que es, la teopatía en banda, este, quitar todo lo que es conjuntiva, perdón, quitar lo que es el epitelio de la córnea, de brindar muy bien, para la buena adherencia conjuntival, eh, eh, aquí estamos, y secando lo que es nuestro flap, eh, conjuntival, eh, con mucho cuidado de no hacer ningún agujero, este, eso es muy importante, si se llega a hacer un agujero, hay que suturarlo, con un nylon 10 ceros, este, para que la córnea no quede totalmente expuesta, eh, en lo mínimo, ¿no? Quitar la, la tenon es muy importante, para que no, para que no tengamos retracciones, este, muchas veces se puede utilizar solo la zona superior, pero a veces no es suficiente conjuntiva, este, entonces se requiere, eh, tomar conjuntiva de la parte inferior, y aquí suturamos con nylon 10 ceros, de manera continua, y como pueden ver ahí, en la zona expuesta, hay que suturarlo bien, hasta que quede bien cubierta la córnea, ¿no? no tengo fotos posoperatorias, pero sabemos que estos ojos, este, tardan en sanar, pero, muy importante, el tratamiento esteroide, tópico, este, y posible, este, lentes cosméticos, posteriormente. Complicaciones, como ya he comentado, agujero, agujero, este, suturarlo, este, detracciones, este, del flap, este, formación de quistes epiteliales, también puede suceder, dosis, o recurrencias, debido a que la escleral, la ligera cognitiva, no era suficiente. bueno, quiero agradecer a, a mis mentores, este, a ustedes por haberme invitado, y, y estoy, dispuesto a contestar cualquier pregunta, este, que tengan duda, de los casos que presenté, ¿dónde está el, lo veo? Está, gracias. Muchas gracias, doctor, por su, ponencia, sus casos muy interesantes, creo que, nos ilustran, sobre todo, a veces, tenemos casos muy parecidos, en nuestro instituto, o en cualquier hospital, a veces, donde uno no sabe, qué hacer, ¿no? Y sobre todo, a veces se está pensando siempre, en si, en que no hay tejido corneal, a veces, inclusive, no encontramos membrana amniótica fresca, ¿no? Para, para ofrecer, y a veces, tener a la mano, esa herramienta muy valiosa, que es la, conjuntiva, ¿no? Entonces, como nuestro instituto, es, mucho de formación, de residentes, a veces, quizás, la principal, complicación que tenemos, muchas veces, sobre todo, en esas úlceras, ¿no? Micóticas, ¿cuál cree que sean los tips, que ya nos ha dado, ¿no? Más o menos, para hacer un buen recubrimiento conjuntival. Más del 10% a veces reportan algunos artículos que se produce retracción, ¿no? Del colgajo, ¿no? Y he visto también usted en sus videos que entierra los puntos con nylon, ¿no? A veces, algunos, no entierran los puntos quizás por la extensión grande que es la lesión, ¿no? Entonces, lo dejan así, a veces, con los puntos afuera. Quizás eso también puede hacer una, ¿no? A que se retraiga el colgajo, inclusive al paciente le fastidia más, ¿no? El parpadeo excesivo. Yo creo que esos puntos son muy importantes, ¿no? ¿Qué nos podría? Yo creo que es muy importante enterrar los puntos. O sea, si hay, si uno no entierra los puntos, tiene uno riesgo de que el paciente, uno, va a tener siendo inflamación, va a tener dolor, y aparte, este, puede tener incluso, este, abrasiones en esa zona, se puede reinfectar. Entonces, yo creo que es muy importante enterrar esos puntos, este, y la manera en que, no es fácil suturar estos, en estos ojos, no es fácil, hay que intentarlo una y otra vez, este, muchas veces, este, lo primero es tener un buen avanzamiento conjuntival. Entonces, eso es lo primero, o sea, ver hasta dónde está la lesión, y hasta dónde podemos llegar. O sea, pasar un poquito más arriba de la lesión, no solamente justo la lesión, a unos cuantos milímetros, dos milímetros de la lesión, este, por medio de relajantes, por medio de resección de la, dice Carla Tenon, este, eso ayuda mucho, eh, y suturar, o sea, las suturas que necesites, bueno, tampoco, no tantas, pero sí, las que sean necesarias, y fijar bien dónde está la queratolisis, si hay una queratolisis en esa zona, o sea, es una zona no buena para suturar, hay que, estirar más la conjuntiva, y agarrar una zona donde no tenga lisis, por supuesto, porque se hace cheese wire, ¿no? el, el, este, en esa zona. Eh, ¿qué más? Eh, y bueno, también muy importante. ¿Y siempre pone un lente escleral, o depende de la lesión? ¿Un lente de contacto? Ajá. No, 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 generalmente no, no un lente de contacto, no, nosotros queremos que ese antibiótico, ese, ese antifúngico, esté, esté, trabajando el mismo después, igual, ¿no? Este, eh, pero no, pero, ¿qué iba a comentar? Pero sí, muy importante, aparte relajantes, estirar bien, disacar la tenon, es muy importante, es difícil disacar las tenon en las raquetas, es difícil, es difícil porque son pequeñas, no es lo mismo que un gondol, que un gondol, es más fácil, porque tienes más espacio, pues intentarlo, digo, aquí lo importante es llevar vasos, ¿no? Y estabilidad, ya en este caso de, eh, retracción, puede haber, a mí no me han pasado retracciones en raquetas, gracias a Dios, en Gonderson sí me ha pasado, este, la verdad, este, especialmente en esos casos que tienen, eh, anteciente radiación y todo, o sea, la conjuntiva no es muy buena, o los casos que tienen, antes en cirugía de retina, por, por, eh, ¿cómo, cerclaje? Esos casos son difíciles, ¿no? Este, pero es muy importante jugarla con la conjuntiva, ¿no? Y si no se puede tomar del lado superior, tomarlo del lado inferior, o sea, no tener miedo a poder, si ese, no es suficiente esa conjuntiva en esa sección, tomarla de otro lado, o sea, no pasa nada, una segunda, eh, flap conjuntival, es en caso de duda, de que haya, no haya suficiente conjuntiva. muchas gracias, no hay un poco más. No hay un poco más. Acá, algunas preguntas de nuestros asistentes, nos dice, en el proceso de una úlcera infecciosa, ¿en qué momento debo pensar en hacer un recubrimiento conjuntival? Quizás en etapas iniciales, etapas moderadas. Bueno, el seguimiento del paciente es muy importante, este, a veces en los estudios que diferentes personas lo ven, y eso, eso es, eso, la fotoclínica, este, en el sistema, tener en el archivo, ver bien cómo está evolucionando esa úlcera, ¿no? Si vemos que esa úlcera está, haciéndose más profunda, estiéndose más profunda, no está respondiendo, por supuesto, al tratamiento tópico, hay gente que le gusta inyecciones, yo inyecciones casi no, no realizo, en muy, casos muy específicos, solamente cuando hago inyecciones, pero en caso de que no están respondiendo, a tratamiento tópico, este, y ahí está profundizándose, y empieza a haber una zona de melting, y está periférico, la, 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 la infección, o no tan periférico, pero está, como en el caso que yo les mencioné, no estaba, en el limbo, ¿no? Estaba, casi en el limbo, entonces, eh, tengo entendido que en Paraguay, tiene una regla, este, de tres milímetros de limbo, ya se les hace el, 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 el avanzamiento conjuntival, o sea, importante es evitar que se perfore, y evitar que, este, se haga un absceso profundo, o sea, esa es, esa es la, esa es la, la parte ideal, este, y claro, o sea, siempre teniendo un diagnóstico, si uno no tiene diagnóstico, de, 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 de qué tipo de infección es, eso es, eso es muy importante, antes de pensar en hacer un avance conjuntival, o sea, siempre mandar a cultivo, o sea, si, si no tenemos un avance, si vamos a hacer una, una, un flap conjuntival, y no tenemos diagnóstico, pues al mismo tiempo, mandar tejido, más tejido, una biopsia en ese momento, aprovechando que estamos en cirugía, yo creo que en esos, entonces, haría dos cosas al mismo tiempo, estás haciendo una biopsia, aprovechando que estás en cirugía, y aparte un, un avanzamiento conjuntival, ¿no? Katia, ¿tienes preguntas ahí? Muchísimas, gracias por su respuesta, doctor, también nos pregunta, el doctor Daniel García, si utiliza láser argón, en queratitis crónicas fúngicas, y en su técnica, de recubrimiento conjuntival, coloca membrana amniótica, o cuñas de células madres del limbo, ¿cuál es la segunda pregunta, bro? Ah, y en su técnica, de recubrimiento conjuntival, coloca membrana amniótica, o cuñas de células madres del limbo, no, bueno, la primera, para la primera pregunta, yo no tengo experiencia con, con argón, este, la doctora, el doctor Pelegrino, el doctora, Pérez Balbuena, en México, este, tiene experiencia, y tiene experiencia buena, con argón, este, con floresilina, y, este, con Rosa de Bengala, he visto casos, revisión de casos, he sido revisor de varios artículos, y este, y sí, he visto muy buena respuesta, pero yo en lo personal, no, la Rosa de Bengala, que nosotros usamos, con luz verde, es, un sistema, que nosotros hicimos, que muy parecido, este, en cuanto a parámetros, de poder, este, del crosslinking, para riboflavina, pero adaptamos, con luz verde, con luz verde, que es muy diferente, para la Rosa de Bengala, eso, 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 no es un láser, es luz, es diferente, diferente poder, en cuanto a los poderes, Jules, ¿no? El láser, tiene cierto poder, ¿no? Esto es muy parecido, a la fuerza, vamos a decir, de poder, de la, de la crosslinking, pero con luz verde, y Rosa de Bengala, pero con argón, no tengo, no tengo, no tengo, yo creo que si tienes eso, disponible, no sé, una buena opción, o sea, lo que sea, por evitar, que estas infecciones, este, progresen, ¿no? Claro, siempre respaldado, con lo que hay en la literatura, este, la segunda, es, no, no coloco, membrana amniótica, solamente, si he colocado, en casos, por ejemplo, de pseudomona, o cosas, que son muy, hay mucho en la queratulisis, que es, que es, preocupante, sí, pero si es algo muy, sectorial, sectorial, una úlcera muy, pequeña, sin, melting, vamos, sin queratulisis, este, no, solamente coloco, la conjuntiva, y no coloco, células de limbo, células de limbo, eso, ya, a lo mejor, más adelante, en, eh, pero no, 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 no lo veo, porque aquí estamos tratando algo agudo, algo en caliente, que vamos a hacer lo posible para que se perfore, y para que, hay una infección intraocular, ¿no? este, entonces, eso es el objetivo, no es, la visión ahorita no es lo que, o sea, sí importa, por supuesto, pero lo importante es para la infección, ¿no? Este, pero, es, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta, eh, doctor, hay algunas indicaciones, por ejemplo, que están controversiales, algunos dicen, si está perforado el ojo, le hago recubrimiento, o no, o medidas menores de tres milímetros, en su caso que presentó, usted le puso un parche corneal, ¿no? ese perforado, y, eh, encima le puso recubrimiento, eh, o a veces no es necesario, solamente con el parche corneal pudo haber ido, bien. En este caso, en especial, le puse, eh, recubrimiento con motivar, porque sé que la, la causa de la, de la perforación fue, una queratitis neurotrófica, entonces, una queratitis neurotrófica, sabemos que cualquier parche que uno le ponga, membrana hemiótica, a veces no funciona, o sea, es muy difícil que un, una córnea sane, en una córnea neurotrófica, eh, y aparte este paciente presentaba, eh, parálisis facial, ¿no? Entonces, en este caso, sí, claro, pero en los casos, eh, eh, de infecciones, eh, por ejemplo, eh, simplemente colocar parche, y colocar una membrana hemiótica, eso es lo que yo he hecho en mis casos de, de infecciones, eh, recientemente hice un caso, la semana pasada, de un paciente con pseudomona, este, la infección se controló, pero el melting, el, la queratulisis, no se dio, no, no alcancé, o sea, fue muy tarde, así pasa, que el hipopión resuelve, la infección resuelve, pero el melting sigue, ¿no? Entonces, en este caso, parche, membrana hemiótica, eh, y monitorizar, ¿no? Y monitorizar muy bien. Entonces, es importante que la membrana hemiótica nos ayuda a ver lo que está pasando, ¿no? Sabemos que está pasando, este, en los casos de infecciones, este, que perforan, ¿no? Pero eso es diferente, yo, en caso de que perforen, eh, sí uso parche, parche escleral, corneal, ¿no? Y no, he visto lugares que son escleral en la cornea, este, no sé si ustedes tienen experiencia, y he visto en mis colegas que han tenido buenos resultados. Cuando no hay tejido corneal, pues, y después ya pensando en un óptico, ¿no? Más adelante, sí. Cuando no hay tejido corneal a disposición, y tenemos alguna parte de esclera que, que dejan, ¿no? La rondana corneal, entonces, se puede poner un parche escleral, Sí, cuando hay agujeros, cuando hay perforación, ya es otra historia. Cuando hay perforación, ya, ya, o depende del tamaño, podemos decir si es en eucrilato, si es muy pequeño, si no es tan pequeño, y no hay tejido, he visto casos que usan tenon, ¿no? Yo nunca he usado tenon, tengo experiencia en tenon. En casos de infección, no sé cómo les pueda, yo preferiría usar esclera, si no tengo nada, la verdad, no sé, pero tenon yo no usaría, debido a que no sé cuánto soporte voy a tener, para la infección. A veces avanza rápido, ¿no? Exacto. Exacto. Este. Y inclusive nos encubre la lesión, ¿no? No nos da cómo está la cámara anterior, eso, ¿no? En cristal. Acá hay una pregunta también parecida, que es sobre el recubrimiento conjuntival en casos de queratopatía bulosa, con finalidad de adaptar una prótesis ocular más adelante, quizás. Las indica a veces. Sí, 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 pacientes que ya la visión ya es nula, este, ya el pronóstico visual no es bueno, incluso no tiene que estar en, no percepción a luz, ¿no? Si, es que den luz, pero vemos que tiene una queratopatía dolorosa, que no mejora con tratamiento tópico, con lente de contacto, este, ya sabes, solución salida, etcétera. Sí, sí, sí lo he hecho en pacientes que tienen dolor por erosiones recurrentes, y sí ayuda, ayuda mucho, este, pero sí se les puede adaptar un lente de contacto de color, porque la conjuntiva, los primeros meses se ve roja, se ve, pero va aclarando, va aclarando con el tiempo, y se va viendo, vamos, no, no transparente como la córnea, pero se empieza a ver, aclarecer, es blanca, blanca clara, y con un lente de contacto, este, de color cosmético, les va bien. ¿Tienes más preguntas? Interesante, sí, gracias por su respuesta, hay otra pregunta, ¿en qué casos no recomendaría un tratamiento óptico posterior al colgajo? Casos que no, sabemos que la visión no es buena, desde un principio, no habría el por, no le vería el por qué, o sea, después del colgajo, hacer un trasplante, ¿en qué casos, no lo haría? Sí, así es. Yo lo haría, no haría nada, en cuanto a rehabilitación visual, en cuanto a aplicar un trasplante, los pacientes que, posterior al colgajo, los pacientes que sabemos que la visión no va a mejorar, ¿no? Sabemos que ese trasplante, lo único que va a hacer es traernos problemas, este, porque la visión no va a mejorar y, 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 y bueno, casos, por ejemplo, que el colgajo es muy periférico y la, y la zona central es buena, este, a lo mejor con lente de contacto escleral, puede haber una opción para rehabilitar la visión en pacientes que tienen alto riesgo a, a que un trasplante falle, ¿no? Por ejemplo, pacientes con, conjuntivitis cicatrizal por Stephen Johnson o pacientes que tienen, este, penfigoide, etcétera, que sabemos que si hacemos un trasplante, o sea, nos va a hacer la vida del paciente, va a estar visada y la nuestra. Entonces, porque esa córnea, nomás no va a sanar y va a tener fallas, si podemos hacer un lente de escleral para rehabilitarse la visión, o sea, puede ser opción, ¿no? Para mejorar la visión y la calidad de vida de estos pacientes. En esos casos, yo no haría un trasplante. Claro. Acá había una duda también de un participante que dice, dice que la tenon en la base del colgajo, pero no en el flap, que va sobre la lesión, ¿es así? Ahora, claro, en las personas ya muy adultas o mayores, el flap es casi delgadito, ¿no? Casi ni tenon tiene. Entonces, es más fácil colocarlo, sobre todo en los casos donde hay bulosa, una neurotrófica, que no necesitamos mucho tenon. En las úlceras, ¿usted recomienda poner más tenon? ¿O un poquito menos en los jóvenes a veces? Es muy buena pregunta. Y la verdad, digo, sabemos que si hay tenon, hay riesgo de retraer. O sea, eso sabemos que no hay tenon. Entonces, yo, ya lo único que queremos es los vasos. O sea, la tenon en sí, sí, nos puede dar un, quién sabe, la verdad, la respuesta es como muy controversial. La verdad, no hay algo que me pueda basar en evidencia, no sé, o experiencia, digo, pero lo único que sabemos es que estos vasos van a ayudar a traer, ¿no? La inflamación hacia la infección para poder resolverla. La tenon nos puede ayudar a algún soporte en la estroma. Puede ser. La verdad, es una buena mi pregunta. Yo lo que haría es no ser tan, 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 vamos, tan duros con la tenon en casos de infecciones, en los flaps conjuntivales. Simplemente, sí, no tener mucha tenon es muy importante. Si tienes algo de tenon, no pasa nada, pero el punto es traer vasos a la infección. Pero en casos de que necesitamos buen recurrimiento, como en los casos de creatopatio óvulos, o sea, en los casos de creatopatía en banda, casos que queremos que esté bien cubierto, eso sí no tiene que haber tenon. Eso sí no queremos que se retraiga la conjuntiva. Eso sería mi respuesta. No sé, ¿alguien tiene alguna otra, más bien, respuesta a eso? Sí, yo creo que estamos bien en consenso, doctor. ¿Alguna? Tengo una pregunta más, sí, en la que dijiste, una vez que hace el recubrimiento en una úlcera infecciosa, ¿cómo cambia el tratamiento tópico? ¿Le agrega bioral? ¿Le disminuye la frecuencia de las gotas? Yo, muy buena pregunta. A mí me, yo, por la experiencia, yo veo que, que los pacientes, vamos, que no respondieron a tratamiento tópico, digo, nosotros siempre estamos pensando, ¿qué podemos agregar, ¿no? ¿Qué podemos agregar para mejorar? Yo creo que el sistémico, o sea, oral, más bien oral, es bueno. Ya vi que estos vasos pueden llevar, ¿no? Este, este, el, 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 bueno, el medicamento, pero sí pueden ayudar a, a lo que es, este, el tratamiento oral. Yo hago eso, ¿no? En los casos fúngicos, este, si les empiezo oral, este, porque no buena respuesta, de por sí, si empiezo ya el oral previamente, pero en sí no tengo un consenso de que si voy a hacer esto, tengo que, tengo que agregar orales, pero sí pienso en eso, de mi cabeza, digo, es mejor que esté cubierto oral, este, con tratamiento oral, este, y, y, y puede ayudar a la conjuntiva. Eso es mi, mi protocolo que yo, que hacemos, vamos. Este, sí, y tratamiento, manejo tópico igual, igual como lo estaba manejando antes, este, si es que tengo alguna, alguna base de cultivo, o sea, en qué basarme, este, seguir con el mismo tratamiento, prácticamente. No, no lo cambio, no lo cambio, este, hasta ver respuesta, o no respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, acá hay una experiencia, que nos pone, el doctor Daniel Martínez, dice que su experiencia, solo con conjuntiva, resuelven muy bien, cuando se pone teno, se, se retrae, ese retrografo. Sí, lo que está, gracias, gracias, doctor. Doctor Espinosa, algún comentario, no hay más preguntas. Quizás el doctor Mesías, también, que tiene mucha experiencia, en esto de los, el maestro, si tiene alguna pregunta, sobre recubrimientos. ¿Está por ahí? Doctor Mesías. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Gracias, doctor, bonita su, su charla, su experiencia, en verdad, todo lo que, menciona, es, la pregunta que le hizo, el doctor Espinosa, es donde yo siempre, peleo, en el hospital, porque llegan pacientes, perforados, con una infección, y el iris, está, ya casi expuesto, en la úlcera, perforada, y ahí, le hacen recubrimiento, entonces, yo como que, me molesto un poco, porque digo, si ya está, el iris pegado, ya tenemos problemas futuros, encima, le ponemos recubrimiento conjuntival, donde hacemos, un sándwich de vasos, eso ya nunca se va a abrir, ese, ese ángulo, y más aún, esos pacientes, van a requerir, válvula, y con la conjuntiva, ya, que se ha, movilizado, va a ser difícil, poner la válvula, quizás, por ahí, iba la pregunta, del doctor Espinosa, entonces, de un perforado, que tiene, iris expuesto, se pone, recubrimiento conjuntival, no, yo no, yo, yo no, no, no pondría, recubrimiento conjuntival, claro que no, sí, necesitamos soporte, es lo que necesitamos, necesitamos un soporte, y a lo que tengamos, yo en mi caso, nosotros usamos, estos, esos, parches corneales, y usar lo que tenemos, o sea, esclera, es válido, si es lo único que tenemos, este, pero no, conjuntiva, sobre perforados, no. Así es, sí, estamos, no, gracias, gracias, ya no, ya no va a tener, que pelear mucho, entonces, en el hospital, por eso. Gracias, así es. Acá una pregunta, si han tenido algún caso, de crecimiento epitelial, intracameral, después de algún colgajo. No, yo no tengo, ese problema, ya que, este, bueno, no se han emporforado, digo, hay casos, a veces, que la infección es muy severa, y la conjuntiva, no es suficiente, y se perfora, pero, pero no, no he tenido esos casos, no. Ok, gracias. Hay otra pregunta, autor, en la cual nos dice, si fracasa el recubrimiento, ¿se puede hacer un segundo, colgajo? Si fracasa, el primero, el segundo. ¿Se puede hacer otro recubrimiento? Yo, yo creo que si ya falla, ya el soporte, ya, es que ya se comió todo el estroma, o sea, ya no hay estroma de base, ya no hay, ni 100 micas de estroma, entonces, este, yo no lo recomendaría, no sé ustedes, yo no he hecho un segundo colgajo, después del primero, ya sea, ya tengo que convertir a trasplante, o, o parche, o, y, o, más bien, lo importante aquí es, quitarlo, y explorar qué está pasando, porque no sabemos qué está pasando, todo está debajo de la conjuntiva, puede ser que incluso la esclera ya esté involucrada. Yo creo que lo que mencionó, que para, la primera parte, para un recubrimiento, es preparar el hecho, si no preparan el hecho, si dejan, este, todavía tejido necrótico, o dejan mucho, mucho tejido malo, ponen un recubrimiento, el recubrimiento va a fallar, definitivamente, y si no se ancla bien, también va a fallar, porque queda flotando el recubrimiento, y este, y eso ya no ayuda, pues, no sé qué piensa el doctor. Sí, correcto, sí, no, el, el, como el video que les presenté, todo lo que es la, la necrosis es quitarlo, todo eso, todo lo que es el, al explorar ahí, es muy importante, muy bueno, gracias, estoy de acuerdo. Gracias, doctor Mesías, doctor Martínez. Ustedes, usan crioterapia, usted tiene experiencia con crioterapia, al mismo tiempo, doctor Mesías, o Espinosa? No, no, no hemos puesto, no, no. Porque, sí, tenemos varios casos, que, que le hacemos, este, crioterapia, y, y, pues, digo, no sé si fue la crioterapia, o, o la conjuntiva, que fue lo que ayudó, este, incluso, una de los, de los, de los fellows, tratamos de hacerlo, en, en, cómo se llaman, en el laboratorio, o sea, crioterapia, en los, cómo se llaman los, agar, los, los platillos estos, del laboratorio, a ver si, a ver si no había recrecimiento, después de la crioterapia, y no funcionó, la verdad no funcionó, pero, a lo mejor yo creo que es un estado inflamatorio, más bien lo que, lo que nos ayuda, o el cross-linking del frío, ¿no? Que nos ayuda, entonces, eso sí, no. Como que endurece el tejido, ¿no? Exacto. A lo mejor esto está ayudando, a, a evitar que la infección, ¿no? Este, penetre. Ok. Muy bien. Hay un aporte en el chat, en la cual nos pone que, en casos, depende del, de la causa del fracaso, del recubrimiento, si es por decencia, o por una retracción, se podría volver a recolocar. También el doctor nos preguntan, si luego de que hace el recubrimiento, deja parchado al paciente, y por cuánto tiempo. No, al día siguiente, ya le quito el parche, este, luego con, con retrobulbar, peribulbar, ese es mi, y luego, al día siguiente, le quito el parche, este, enterramos los puntos, este, 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 podemos poner un lente de contacto, si el paciente presenta molestia, para ayudar al paciente, para ayudar al confort del paciente, nosotros, nosotros, nosotros somos un poquito sádicos, y dejamos las suturas expuestas, el nodo expuesto, con qué fin de producir más inflamación, ¿no? tratamos de inflamar más, para que los vasos se congestionen más, y lleguen más vasos a la conjuntiva, o sea, dentro de los sádicos, es lo que pretendemos, que produzca un poco de, más, más de inflamación, eso le advertimos al paciente, que va a tener sensación de cuerpo extraño, que le va a fastidiar, pero la idea es que, haya más inflamación, para que se congestionen los vasos, del recubrimiento conjuntival, ¿y le ponen lente de contacto, o algo para? Nada, a los sádicos, nada, sí, pero le advertimos, que le va a pasar eso, pero a los pocos días, la sutura, como si ya no, no estuviese, poco a poco, el, el ojo acepta la sutura, inclusive hemos usado suturas más gruesas, para producir más inflamación, ¿no? Pero, a los pocos días, este, la sutura se tranquiliza, el nylon, produce poca inflamación, por eso insistimos en dejar el nudo, para, para producir inflamación, ¿no? Esa es la idea. muy interesante, yo no, 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 no lo había pensado de esa manera, ¿verdad? Gracias. ¿Alguna otra parte, doctor Espinosa? Sí, bueno, doctor Jaime Martínez, agradecerles por el tiempo, y lo invitamos otra vez, a nuestro curso, en algún momento, muchas gracias, por sus casos, que nos ha ilustrado, y nos ha permitido, ampliar más nuestras herramientas, ¿no? de trabajo. Gracias, gracias. Con nombre del Instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Martínez. Muchas gracias a todos los asistentes. Por su presencia. A ver si un ceviche, comemos juntos algún día, ¿eh? Venga, pues venga, venga, soy fanático de ceviche, no, no, no. Qué bueno. Gracias por todo, gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias, esperamos, y muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias. doctor Jaime. Buenas noches. Buenas noches, gracias, gracias al doctor Mesías, doctor Espinosa, por sus aportes, y sus comentarios, y antes de despedirnos, quiero invitarlos, el día de mañana, a la ponencia, QPP versus, sus lamelares, DAL, DASAIC, o DEMEC, cuando se hace, a cargo del doctor Guillermo DeWitt, y doctor Hernán Bejar, no se olviden que es a las 6 de la tarde, el día de mañana, y por el mismo link de Zoom, y la misma contraseña de siempre. No falten 6 de la tarde, los esperamos a todos. Muchísimas gracias por su participación, el día de hoy, y nos vemos mañana. Gracias doctor Espinosa, doctor Mesías. Gracias. Gracias doctor Mesías, buenas noches. Un gusto verte. Igualmente maestro, chao Katia, gracias por el apoyo. Gracias. Doctor Muro también.